Debido al sesgo de supervivencia solo oímos hablar de las historias de éxito de personas que lo han arriesgado todo para alcanzar sus objetivos. ¿Cuál es tu historia de cómo hiciste lo mismo pero fracasaste? En la escuela primaria solía dibujar Pokémon en papel adhesivo para hacer pegatinas. Los niños me las compraban y las ponían en sus libros. Usaba todo el dinero que ganaba para comprar más papel y rotuladores. Resultó que había saturado el mercado y la demanda de pegatinas de Pokémon llegó a cero. Al final, la empresa fue una pérdida neta. Empecé mi propia empresa de remodelación de bares y restaurantes. Hice todo el trabajo de diseño y construcción yo mismo. Selecité los permisos e hice todo el papeleo. Contrataba a profesionales cuando era necesario. Exploraba locales y diseñaba un plan de negocio para el bar. Hacía el diseño interior, la remodelación, el logotipo, etc. Todo. Y entregaba a un establecimiento listo para operar. En algunos casos, incluso contrataba y formaba al personal. De todos modos, un gran contratista de diseño y construcción de interiores de la zona se actó de mí cuando empecé a ganar terreno y a contratar a más empleados. Solicitaron a los ayuntamientos de las cuatro ciudades en las que trabajé que exigieran el sello de ingeniero urbanista en las remodelaciones que superasen una determinada cantidad. Yo era un ingeniero civil recién graduado, y no podía obtener mi licencia P durante unos años más. Me cerraron el negocio de la noche a la mañana. Ahora trabajo para una gran empresa de construcción ganando la mitad de lo que ganaba antes y odiando cada minuto. Sin embargo, tengo pensado volver pronto para hacer mi MBA, tengo otra idea bastante buena pero necesito un poco más de conocimiento sobre el mundo de los negocios. Una empresa mucho mayor se tomó el tiempo y el esfuerzo de pisarte. Eso no es fracaso, es éxito obstaculizado. Cuatro rondas de fecundación in vitro, más una quinta con anestesia limitada, a la que optamos porque era gratuita, solo para experimentar el aborto espontáneo de nuestra única oportunidad de tener un hijo biológico. Nadie publica ni comparte sobre los fracasos sin salida cuando se trata de infertilidad. Eso es un puñetazo justo en el corazón. Lo siento mucho. Cuando terminé el posgrado, mi amiga y yo intentamos convertir un proyecto paralelo en un negocio en toda regla. Fracasó estrepitosamente y me quedé sin ingresos durante seis meses, cuando mi marido ya no podía permitirse mantenernos a nosotros y a nuestro hijo pequeño. Fue muy vergonzoso y humillante, pero no me arrepiento ni un segundo. Curiosamente, la parte más impactante de la experiencia fue el diseño de nuestro sitio web, que me hizo darme cuenta de que me encanta la Ux y el diseño web. Así que, aunque no tenía nada que ver con el negocio ni con mi carrera, eso es lo que me quedó de la experiencia. Llevo casi cinco años trabajando para desarrollar una carrera en ese campo, y el mes que viene empiezo un trabajo en el que supervisaré la Ux de un sitio web con más de 60 millones de visitas al año así que nunca se sabe a dónde te puede llevar el fracaso. Ese nivel de aprendizaje a partir de tu fracaso puede considerarse, en realidad, un semestre ampliado de la escuela de posgrado. El mismo precio, y seguro que aprendes mucho más que en los semestres anteriores. No yo, sino mi padre. Pianista increíble, trabajó vendiendo pianos de alta gama durante varios años antes de decidir que quería tener su propia tienda en lugar de vivir de comisiones y financiar la vida de otros. Reunió a un par de amigos para montar el negocio, no tenía casi capital propio, así que pidió varios préstamos al gobierno, pidió dinero prestado donde pudo, amigos, sus hijos, parientes lejanos, etc. Refinanció la casa, recortó todos sus gastos y se puso a trabajar. Refinanció la casa, recortó todas sus pólizas de seguros, utilizó el dinero de la herencia de un fondo fiduciario que se suponía que mis hermanos y yo íbamos a recibir por la muerte de mi abuela. Literalmente lo puso todo en este negocio de cualquier fuente que pudo. Así que la tienda se mantiene a flote durante un par de años, pero al final fracasa por varias razones. Mi madre se vuelve loca por todo el estrés y mis padres se divorcian, probablemente habría sucedido de todos modos, pero este fue un escenario tipo gota que colmó el vaso, papá termina perdiendo todo y tiene una deuda de más de medio millón de dólares a este punto. Se ve obligado a volver a vender para el tipo que se hizo cargo de su franquicia, tuvo que declararse en quiebra por lo que su crédito está por los suelos, y es probable que no pueda jubilarse. Amiro el riesgo, pero toda la experiencia ha destrozado su vida y la de muchas otras personas. Nadie le culpa ni nada por el estilo, pero es una pena que todo saliera como salió. Cuando tenía 17 años decidí perseguir mi sueño de convertirme en desarrollador de videojuegos. Busqué facultades barra universidades que ofrecieran programas que enseñaran desarrollo, miré testimonios y lo que realmente enseñaban los cursos y me decidí por uno. No contaba con el apoyo de mis padres, así que acabé pidiendo dos préstamos distintos por un total de 50 mil dólares para ayudarme a pagar la matrícula y el internado, ya que estaba en una torre a unas horas de donde vivía, el curso fue increíble y me enseñó muchísimo. Me maté a trabajar, a veces me quedaba más de 3 días en el laboratorio trabajando en proyectos y dando clases a mis compañeros. También me mataba de hambre porque el dinero escaseaba, algunos días lo único que comía eran dos trozos de pan blanco con un poco de mantequilla que le robaba a un compañero de piso, me sentía mal, pero también me encargaba de la limpieza, así que me compensaba un poco. Incluso me encargué de algunos proyectos extra para ayudar a dar a conocer mi nombre, e incluso aparecí en los periódicos locales y escolares, nuestro programa se estaba haciendo popular, las entrevistas a estudiantes eran bastante fáciles de conseguir si te presentabas, llegó el tercer año y no bajé el ritmo. Asumí el liderazgo en nuestra tarea de equipo de todo el año. También hice mucho más de lo que había escrito, porque no me gustaba el ritmo al que mi equipo quería trabajar. Acabé graduándome entre los tres primeros de mi promoción. Tuve matrícula de honor todos los años e hice la lista del decano al primer año, pero ahí se acaba lo bueno, al salir de la escuela tuve algunas oportunidades. Dos estudios de una gran ciudad me ofrecieron prácticas no remuneradas. Tuve que rechazarlas porque eran prácticas a tiempo completo en las que trabajaría más de 40 horas semanales no remuneradas en uno de los lugares más caros para vivir de mi país. En ese momento tenía 50 mil dólares de deuda, y no podía hundirme más en ese agujero. La otra oferta era para un estudio que acababa de empezar. No me garantizaba ningún sueldo y, además, tendría que trasladarme para ocupar el puesto, así que acabé volviendo a casa, y probando algunos trabajos en línea que no me llevaron a ninguna parte. Al año siguiente de graduarme iba a suicidarme. Odiaba mi vida, luchando con la deuda, trabajando dos puestos de trabajo que simplemente odiaba. Conocí a una chica que acabó engañándome durante meses sin que yo lo supiera. Mi vida no iba a ninguna parte, así que quise dejarlo. El año pasado conocí a una chica que ha sido increíble para mí. Acabé encontrando un trabajo que me encanta, pero apenas me da para pagar las facturas. Ahora tengo mucho tiempo libre, y las facturas se están pagando, así que decidí trabajar en un proyecto en solitario. Espero lanzarlo en 2019. Así que mi historia aún no ha terminado, pero definitivamente tenía que coger un rebote. Jugaba al póker y negociaba opciones sobre acciones. Dejé mi trabajo de oficina a los 23 años. El estrés de pensar que tenía que seguir ganando una determinada cantidad de dinero para justificar el hecho de no tener trabajo me afectó. Empecé a perder casi de inmediato. Acabé asumiendo riesgos cada vez mayores y lo perdí todo en 9 meses. He estado luchando con mis vicios, y volver a la fuerza de trabajo durante los últimos 3 años. En gran parte es culpa mía que ahora no tenga trabajo. Lucho contra el hastío. Veo mi propia mortalidad y me cuesta justificarme a mí mismo que algo importe. Trabajar de 9 a 5, sentar la cabeza, encontrar una chica, casarme, tener una casa, hijos, red de apoyo para recuperarse de este tipo de cosas. He pasado por estrés, ludopatía, alcoholismo, problemas estomacales, problemas de sueño, hemorroides. Todos están interrelacionados. Me mudé de país para estar con un hombre pensando que lo teníamos todo perfecto, que iba a conseguir un trabajo, una nueva vida lejos de mis viejas malas rutinas y vivir felices para siempre. Primero tuve un colapso mental debido a mi trastorno de estrés postraumático, porque, adivinen qué viejas rutinas malas estaban conduciéndome al piso en negación. Pero éramos felices, yo estaba en recuperación, estaba buscando trabajo y aceptando trabajos donde podía encontrarlos. Entonces mi pareja se dio cuenta de que sufría depresión, y finalmente se puso tan mal que me dejó porque, aunque nos queríamos mucho, ya no éramos compañeros y se dio cuenta de que nunca lo dejaría, así que me dejó. Nunca conseguí un trabajo adecuado, rebotando de una industria de servicios a otra industria de servicios y, finalmente, mi posición en el Reino Unido era tan tenue debido a Brexit que me fui a casa, estoy viviendo en la habitación de invitados de mi hermana, he vuelto a la universidad para intentar conseguir un trabajo mejor, salgo con un buen hombre pero me lo tomo con calma. La estoy viendo pasar su primera Navidad como mujer casada mientras yo lloro en mi habitación algunas noches e intento recomponer la aceptación de que he fracasado. Estás obsesionado con lo que percibes como tus fracasos, pero todo lo que yo veo es una persona interesante que ha amado, ha visto parte del mundo, nunca ha dejado que las dificultades le afecten, y se esfuerza cada día por ser exactamente la persona que pretende ser. Eres increíble. Mi padre me convenció para que lo dejara todo, y me mudara a casa para hacerme cargo de la granja familiar. En menos de un año, de repente es mi hermano quien se hace cargo de la granja, y mi trabajo consiste en que me menosprecien, y me griten mientras mi hermano gasta tontamente, se esfuerza poco por aportar dinero a la operación, y reparte su tiempo entre llamarme pedazo de meuda y desaparecer durante meses seguidos. Irónicamente, tuve que emprender varios proyectos paralelos para mantener alimentada a mi familia, todos los cuales parecen estar despegando económicamente mientras la granja empeora cada vez más. Vende la granja y dile a tu hermano que se juda. Mi padre sigue siendo el dueño de todo, y mi hermano se pone violento si me defiendo. Ahora hemos llegado a un acuerdo para conservar mi casa en la granja, pero ya no tengo que aguantarle. Por el bien de mi madre, me esfuerzo por ignorarle educadamente y no causar problemas, y he decidido no intentar buscar una relación por la seguridad de mi familia. La mayoría de estas historias son de riesgo financiero. En mi caso arriesgue algo más. Mi salud. Empecé una carrera en acrobacia, pero fue bastante tarde, creo que ya tenía unos 20 años. Antes estaba en forma gracias a las artes marciales, pero la acrobacia es más exigente para el cuerpo, así que estudié, hice un par de espectáculos amateur barras semiprofesionales, y también me pagaron por ellos. Pero a medida que me hacía mayor, mi cuerpo empezaba a fallarme debido a múltiples lesiones. Decidí seguir esforzándome, seguir aprendiendo y, con el tiempo, convertirme en todo un profesional. Fue una apuesta que perdí. En algún momento, hace unos 3 años, me dolía tanto todo, que me habían dicho que algunas de mis lesiones me durarían toda la vida. Me dolía tanto que ya no podía ni andar, y mucho menos levantar a mi compañero, también hacía mano a mano, también conocido como deo acrobático y yo era el porteador, así que a los 27 años decidí que tenía que dejarlo porque mi cuerpo no podía soportarlo más. Tenía que cambiar de carrera, empezar de nuevo. Hoy en día, todavía me duele, aunque no tanto, por suerte, y echo de menos la acrobacia casi todos los días. Dejarlo me dejó muy triste y ahora estoy empezando a recuperarme mentalmente y, con suerte, ahora que tengo casi 30 años, sabré qué hacer con mi vida. Probablemente vaya a la universidad. ¿Tienes una historia similar? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más vídeos como este.